¡Bravo, hombre! Directamente de la ciudad de Casilda, su relación con la música se remonta a su adolescencia, cuando comenzó a bailar folclore. Con el paso del tiempo, incursionó en el canto y desde ahí no se alejó más. Su hermosa voz ha recorrido innumerables escenarios, desde Capayate, el litoral, pasando por la costa atlántica, en nuestra querida ciudad de Rosario y por supuesto en su Casilda natal y alrededores. Hoy es un honor poder contar con la presencia en Peña, el compadre de Fernanda Viñolo. ¡Fuerte el aplauso! Con una carta de amor yo me jugué el corazón en las barajas del viento y no esperaba este adiós ni aunque no niegue tu voz, me va quitando el silencio. Buscando algo más allá, tu luna nueva se va dejándome para siempre. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. No olvidaré aquel ayer y tu recuerdo de piel se cubrirá de granilla. No me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu alivio. Ya no te puedo negar que el mar me da mi local es tan haberte querido. Por más que no volverás a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Y por si acaso no más la puerta de mi ansiedad se va quedando entrevierta. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. Te olvidaré aquel ayer y tu recuerdo de piel se cubrirá de granilla. Pues te lo ofreo muy bien, aunque no puedas creer, saldré solita a la orilla. Muchísimas gracias. ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Qué espectacular el chamame, eh! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! por vez primera, en tus veredas aroma de sal que perfumaron mi loca juventud entre el follaje de tu salvadora mía, por tus ilusiones y trazo mi camino Nunca la grita de amores y cariños, como olvidarte por ti sea mi servida yo soy uno de tus hijos que a la distancia se apagó en tu herida y aún escucho en mis oídos, gustes y cantos tan queridos Despertaba en la mañana el gritario de pajaritos el arroyo, los amores, fue testigo de tu adiós Muchas gracias Muchas gracias Esa maestra que bien me aconsejó Cómo olvidarte por ella y sermina Si es en tus cielos, está el azul divino Y las estrellas, aún no se delirán Mi espantanero que cubre mi hogar Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos, gustes y cantos tan queridos Despertaba en la mañana el gritario de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de tu adiós Muchísimas gracias Esta chacarera es trunca, alma y vida desaniado Viaja como los coyullos que cantan allá en mi paro Siempre desalenticando que corren por los senderos Vuelva de la vida y tarra y un canto salabinero La llamó la vieja y muchos me la han cambiado Pero esta es la verdadera que canta todo salabinero ¡Vamos! 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 Fue o no pues! ¡Vamos! 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 Fue la próxima chacarera, un huevo ya de mis recuerdos Y los escudos de las notas que cantaban mis heredos Pueden hacer escuchar la sangre mejos que llegan Que estaremos traer del alma las penas y mudan sea ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Compañero de mis noches, amigo de mis alentros Pa' alumbrar a mis paisanos, humildes pero contentos Tu voz la llama la vieja y mucho me la he engañado Pero esta es la verdadera, que encanta a todos Santiago ¡Salud! ¡Es ahí! ¡Levanta mi amor aquí en la noche de Peña, compadre! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 La samba que canto aquí, al alba yo la encontré En unos ojos engolichados y una boquita de miel En unos ojos engolichados y una boquita de miel Cerrillos la vio pasar En un cadena un querer Y en el recuerdo de marcos dames estremecida a volver Y en el recuerdo de marcos dames estremecida a volver ¡Vamos! 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 a cumplir lo que te juré Ay, 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 de rocas bluyes Corazón de piel oscura, mi vida Son tus amores Corazón de piel oscura, mi vida Son tus amores De tus ritmos ojos nuevos Ay, 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 no tengo viejas Ellos quieren vivir de siempre, mi vida Y tú no los dejas Ellos quieren mirarme siempre, mi vida Y tú no los dejas Ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Sabe Dios, si volveré A cumplir lo que te juré Ay, 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 si volveré A cumplir lo que te juré Ráno, dame el aplauso bien arriba Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Fernando Vignola, la noche de Bella, compadre Este aplauso llevaron en tu corazón Aplausos 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 Aplausos